¡Hola! 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 ¡Reverquest Maníacos! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Reverquest VR, tu canal de realidad virtual aumentada y mixta. Y vamos hoy con una novedad, un programa, el primero ajeno a lo que es el que lleva el propio sistema de Pico 4, que llega a la plataforma, concretamente lo tengo aquí, Moon VR Video Player o Moon VR Player. Es un reproductor de vídeo que ahora vamos a ver muy completo, ya lo he traído en su versión de MetaQuest anteriormente al canal y ahora mismo lo que yo os voy a mostrar es una versión beta, pero sus creadores ya han comentado que el jueves que viene, si va todo bien, se liberará y se publicará ya para todo el público. Bueno, gracias a que tengo una buena relación con los creadores del programa y demás, pues me han dado autorización para poder hacer un vídeo previo a la publicación oficial del programa para mostrarlo a los Reverquest Maníacos. Y esto es lo que vamos a hacer a continuación. Ya os recuerdo que es un programa, ya digo, para reproducir vídeo en buena calidad, tanto 3D como 2D en nuestras Pico 4. Y bueno, pues prácticamente junto con la propia de Pico, es de las mejores que hay disponibles. Y de hecho es que tampoco conozco yo muchas más disponibles. Además tiene una cualidad que ya he mostrado yo en otros vídeos cuando he mostrado este programa para las Quests, que lo hace muy atractivo. Vamos a ejecutarlo y os muestro un poco todo el sistema. Hay que destacar lo primero, que a diferencia de MetaQuest 2, esta versión, he notado que esta versión de Pico 4 va muy fluida. Nos movemos, aquí estamos viendo el entorno en el que nos encontramos, que se ve muy nítido, nos movemos con toda fluidez, etcétera, etcétera. Y esto siempre es una gran noticia, digamos así. Bueno, aquí tenemos los vídeos que tenemos en el visor. Vamos a describir un poco lo que es el programa en sí, la aplicación en sí, es de uso muy sencillo. Podemos usarlo con los mandos Motion Controls. Aquí si le damos a Actualizar, actualizaremos los vídeos que hay, si es que hemos añadido nuevos. Y estas gafitas que están aquí son para el Pass Through, que es el gran añadido que tiene este video player, que yo no he visto en ningún otro video player, ni de MetaQuest, ni ahora en Pico 4, que será el único que lo tenga, por lo menos que yo conozca. Bien, en Inicio, si estuviéramos aquí, por ejemplo, y le damos a Inicio, volvemos a la pantalla de los menús y demás. Como veis, todo se maneja con toda fluidez y con toda facilidad. Moonlink sería un programa externo que podemos instalar desde la página web de moonvrplayer.com para ver vídeos desde nuestro ordenador en nuestro visor, sin tener que transferirlos al visor. Entonces, instalaríamos la aplicación Moonlink en nuestro ordenador en la página moonvrplayer.com, lo ejecutaríamos y con Moonlink daríamos a buscar dispositivos y encontraría nuestro ordenador y a partir de ahí ya podríamos ver los vídeos. La otra opción que tiene es la opción de red, que en principio nos va a detectar servidores de LNA o servidores Samba. Yo, por ejemplo, tengo este de LNA, que si yo le doy, ya estaría dentro de mi ordenador. Si le doy a Vídeos y pongo todos los vídeos, pues aquí tengo varios vídeos disponibles en mi ordenador. Podría ejecutarlos, verlos perfectamente. Y, por otro lado, tiene la opción de USB, que esta sí es inédita, esta no está disponible en MetaQuest, que sería la posibilidad de grabar nuestras películas en un pendrive, conectarla a nuestro visor y verlas directamente en el pendrive. La limitación que tiene esto hasta el momento, como aquí bien nos pone, es FAT32, es decir, no podremos instalar en nuestro pendrive ficheros mayores de 4 GB. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, como vemos, también hay que destacar que tiene una traducción al castellano, lo cual es muy de agradecer, porque muchas veces este tipo de aplicaciones son en inglés y, bueno, aunque son fáciles de usar en cierta manera, pues agradece que estén en español y que nos expliquen las cosas en español. Ese es un punto positivo para sus creadores. Y después tenemos aquí la configuración, que es muy sencilla. Control de seguimiento con la cabeza. Si yo lo detecto, digo yo, si yo lo activo, pues lo que hacemos es que vamos a controlar todas las opciones con el visor en vez de con el mando. Yo prefiero con el mando. Y que destaquemos por aquí, aquí podemos ver el manual del usuario. Aquí establece la calidad del vídeo, que yo la tengo en la más alta, que es la que yo recomiendo para que se vea todo nítido y perfecto. Y después la ayuda, aquí podemos darle valor a nos y darle una valoración cuando ya esté publicado oficialmente. Darle una valoración al programa, a los chicos de MoonVR Player, para que sientan valorado todo el trabajo que están haciendo, que es muy bueno, por cierto. Y nos volvemos a inicio. Ya hemos visto todas las funciones de comunicación de forma con un programa externo a través de nuestra red o a través de USB. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a marcar uno de estos vídeos. Y, bueno, para hacer el análisis, lo que haremos es que mientras que yo esté hablando, el vídeo lo voy a pausar, porque si no, suena la voz del vídeo a la vez que yo hablo y no nos enteramos ni vosotros ni nosotros de nada. Así que vamos a ejecutar, por ejemplo, este vídeo por poner alguno. Le damos a la pausa y os reescribo un poco lo que es la plataforma de reproducción. Bueno, el vídeo, si quitamos la plataforma, que es con un simple clic del gatillo frontal del mando derecho, y ahora le damos otra vez, indicamos con el puntero, digamos así, a nuestra pantalla y le pulsamos al gatillo lateral, si le damos a la palanca hacia arriba o hacia abajo, alejamos y acercamos el vídeo. Y si le damos hacia la derecha o hacia la izquierda, hacemos más zoom o menos zoom. De forma muy sencilla, muy intuitiva y además veis que va todo muy fluido, lo muevo con total libertad. Y ahora lo que es la interfaz, pues tenemos, por un lado, bueno, este es el nombre del vídeo. Aquí tenemos la velocidad de reproducción del vídeo, que uno sería el estándar, 0.50 más lento, y dos, pues sería muy rápido. Por ejemplo, le voy a dar y le voy a dar estos para que veáis cómo funciona. Bueno, pues como veis, con uno va más rápido, con otro va más lento, etc. Después tenemos aquí las pistas, bueno, el volumen, para subir y bajar el volumen, las pistas de subtítulos si las tenemos en el vídeo, y si no, pues tenemos la posibilidad de añadir subtítulos externos. Pues esto también es una característica que no poseen todos los reproductores y mucho menos para VR. Y en cuanto a la pista de audio, pues también tenemos aquí para elegir los tracks de audio que tengamos disponibles en el visor. Aquí, en este sentido, pues los chicos del programa están trabajando en incorporar nuevas tecnologías 5.1, etc. para que sea todo más envolvente y demás. Y en subtítulos, si le damos aquí a la... Bueno, como no tenemos seleccionado ningún subtítulo, no nos deja usar la tuerca, pero la tuerca es para poner el texto más grande, más chico, etc, etc. Bien, bueno, esto es para saltar del vídeo al vídeo anterior, al vídeo posterior, o sea, al siguiente y al anterior, el play y la pausa, como es lógico. Estéreo, esto que nos regula, pues nos regula el hecho de que si el vídeo que estamos viendo va a ser plano, también nos permite vídeos de 180 grados y de 360 grados. Y además, también nos permite películas en 3D, tanto en horizontal como en izquierda-derecha. Es decir, izquierda-derecha o arriba y abajo, que son los formatos más habituales. Y si después tenemos aquí otros formatos, ojo de pez, formato de YouTube y demás, adicionales, pero sobre todo los que más se usan son estos. Y después tenemos en la tuerca distintas características, el zoom de la pantalla, podemos hacer más grande o más chico, ahí lo veis. La distancia de la pantalla, lo que hacíamos con el mando, pues lo podemos hacer también aquí a través de este tema. Girar, podemos dar la vuelta a la pantalla, aunque es un vídeo vertical, por ejemplo. Graduación de brillo, saturación y contraste, para que lo pongamos a nuestro gusto. Pantalla plana, aquí tenemos pantalla plana. O pantalla curva, para que sea más inmersivo, más envolvente. Y poco más. En cuanto a mostrar, pues tenemos los distintos formatos. 1.1, 4.3, 16.9, 16.10 y 21.9. Para, depende del vídeo que tengamos, pues se adapte perfectamente la visualización de la película o la serie a lo que tengamos. Formato espejo, pues hace un espejo. Veis ahí las letras que se han vuelto ilegibles, porque hace formato espejo. Cambiar de ojos, pues cambio por si hay algún ojo que, por lo que sea la lente, se ha estropeado. O cualquier historia y no lo vemos bien, pues podemos cambiar de ojo. Una característica muy interesante. Arreglar ghosting, en caso de que notemos que al reproducirse las películas y las series, notamos ese aura o cualquier dificultad, porque la película tenga un tema de ghosting, pues si le damos a este botón, que se me acaba de ir, arreglar ghosting, pues nos arreglará esa doble imagen, ese efecto fantasmagórico. Y movimiento, pues otra característica más, para mover la pantalla hacia arriba, hacia abajo, etc. Y bueno, ya pasamos a la característica más. Vamos a salirnos de aquí, vamos a cargar otro vídeo. Por ejemplo, este de Prey. A ver si me deja. Finalizado, lo he hecho. Esta es la review que yo os hice en su momento de Prey para usarlo con VR. Bien, pues... Bueno, si lo queremos ver, fijaos que ahora la pantalla sale muy pequeñita. Si queremos, vamos a agrandarla un poco. Vamos a dejarla así de momento. Y si le damos a Play, yo no voy a hablar ahora para que veáis cómo va. Bueno, pues como veis, el sonido suena perfectamente bien y la imagen va perfectamente fluida. No es a lo mejor tampoco el mejor vídeo en el que se ve la calidad de imagen, pero ahora veremos otro que si lo veremos mejor. De todas formas, cuanto más calidad tenga la imagen que nosotros pongamos, perdón, tipo 4K, HD, etc., pues mejor se va a ver lógicamente en pantalla. Pero la característica clave que tiene este programa, que a mí me encanta, es el tema de los entornos. Tenemos el entorno de estrella, que es en el que estamos ahora mismo, como veis. Tenemos el entorno oscuro, que es que no hay nada de fondo. Ya me han comentado los chicos del programa que están trabajando en nuevos entornos, tipo cines y demás, como en la aplicación de Big Screen, pero totalmente de forma nativa, porque lo bueno que tiene esta aplicación, además de todo, es que es nativa para Pico 4, con lo cual no tenemos que utilizar el ordenador siquiera, si queremos, al menos no para el programa. Y el más llamativo, que es el único programa en el que yo lo he visto y además queda chulísimo en las Pico 4, es el tema del pass-through. El pass-through nos va a permitir, como estáis viendo ahora mismo, voy a poner la pantalla más pequeñita. A ver si consigo agarrarla. Bueno, a ver si con este, con este sí puedo mejor. Fijaros, ahora se nota mejor, que estoy en mi habitación, como veis, con mi ventilador que hace mucho calor, pero tengo la pantalla, la película, la puedo ver perfectamente, ahora le vamos a dar a Play, mientras estoy en mi habitación. Esto es, como yo os digo muchas veces, además podemos mover la pantalla hacia arriba, hacia abajo, hacia izquierda, hacia derecha, no hay ningún tipo de problema. Podemos agrandarla, podemos pequeñecerla, podemos hacer lo que queramos, ¿de acuerdo? Ponerla a nuestro gusto y va totalmente fluido, totalmente inmersivo, pero en nuestra propia habitación con el uso del pass-through. Bien, si le damos a Play, ahora me voy a callar un momento para que veáis cómo funciona. Tener, si normal o Cherokee, yo le voy a dar a normal, porque si no vamos a avanzar poco, y ya empieza a cargar el primer nivel. Bueno, yo en cierta manera he estado ayudándome, entre otras cosas, para hacer este tutorial, he estado haciéndome la campaña completa, y de hecho he podido asesorar a Ivona Sec en alguna cuestión. Bueno, pues como veis, el juego, el juego, dijo yo, la película o este vídeo va perfectamente fluido, a pesar de estar en un formato de realidad aumentada. Vuelvo a repetir que es el único programa reproductor de vídeo que yo he visto que tiene esta función y que todo se vea tan bien en lo que es la calidad de la imagen, fluido, sin ningún tipo de problema. Y vamos a cargar ahora porque también podemos usar el pass-through para películas en 3D. Por ejemplo, también el menú de interacción del propio programa lo podemos usar en lo que es realidad aumentada, como estáis viendo. Bueno, y vamos a elegir el tráiler de Avatar, que es en 3D. Ahora veréis cuando le dé, porque no voy a hablar para que no se me solapé la voz con la del tráiler. La película se ve totalmente en 3D en nuestra habitación, en donde estemos en ese momento. Y la verdad que si no habéis visto películas en 3D en vuestro visor todavía, hacedlo porque es una experiencia única, mucho mejor que verla en el cine o en una televisión común de 3D, mucho más inmersiva y una experiencia alucinante. Y ya si encima lo podemos hacer, digamos así, en nuestra propia habitación, como si estuviéramos tranquilamente viendo la tele y demás, pero de forma digital y con estas calidades, pues la verdad que es toda una experiencia. Le voy a dar y ya veréis. Pero yo la siento. Oigo suena el corazón. Bueno, lógicamente, ahora nosotros mientras veis el vídeo lo estaréis viendo en 2D, porque el 3D lógicamente a través de un vídeo de YouTube no se puede apreciar, pero os aseguro que yo la estoy viendo en 3D, además un 3D muy nítido, un 3D de mucha calidad, muy inmersivo por el hecho de tener la pantalla curva y demás, y además con el sentido inmersivo también que nos da la realidad aumentada de tenerlo en nuestra propia habitación. Incluso las películas 3D también podemos, a ver si me sale, ahora, empequeñecer la pantalla, hacerla más grande, hacerla enorme, pero podemos adaptarla a lo que queramos, ¿de acuerdo? Según nuestra preferencia. Bien, pues esto ya es todo con lo que os quería enseñar de este magnífico programa. Vamos a volver al formato normal. Y bueno, pues hasta aquí llegamos en el vídeo de hoy. Vamos a ir a la interfaz, a lo que es el menú de selección. Y desde aquí nos despedimos. Bueno, a mí me parece que es un programa, siempre lo he dicho en todas las versiones que he tenido la oportunidad y la suerte de comentar, además mantener una amistad en cierta manera y un contacto continuo con sus creadores, intentando también ayudarles a mejorar ciertas cuestiones que pueden hacerlo mucho mejor. Y sin duda alguna, para mí, una vez que se haga público el próximo jueves, será, yo bajo mi punto de vista, el mejor reproductor de vídeo existente ahora mismo en Pico 4 y en formato nativo, vuelvo a repetir, y el Pico Player, que es el propio creado por Pico, está muy bien, muy chulo, pero por ejemplo esa capacidad que tiene este de la realidad aumentada, pues no lo tiene el de Pico. Y aparte de todo, pues igual a todas las calidades que pueda tener el de Pico, yo bajo mi humilde opinión, lo mejora. Y además nos ofrece, pues eso, oportunidades, características que ningún otro visor te va a ofrecer como eso que he comentado de la realidad aumentada. Bien, pues espero que los chicos de MoonVR Video Player tengan mucha suerte, porque se lo merecen, están trabajando muy bien en su aplicación y seguro que conforme lo conozca, la gente va a tener cada vez más uso. Y bueno, pues los usuarios de Pico 4, que en Reverqus VR son muchos, pues ya sabéis que por un precio muy barato, yo creo que rondará los 10 euros aproximadamente o cosa así, no lo sé exactamente, pues os podéis hacer con el mejor Video Player, o el mejor reproductor de vídeo que existe para Pico 4, o que existirá a partir del próximo jueves. Gracias a los chicos creadores por la cake que nos han proporcionado, por dejarnos participar en la beta y por dejarnos, o dejarme a mí hacer este vídeo antes de la publicación definitiva de la aplicación en Reverqus VR. Y bueno, pues no puedo decir más. Para mí es una maravilla, yo lo uso a menudo y espero que a vosotros también os den muchas horas de diversión con el cine, las series, etcétera, etcétera. Nos vemos pronto. Chao, chao.